¡Viva la Corporación Latina! Bien, ese aplauso que se sienta en Puerto Rico. Los integrantes actuales y los ex-integrantes, tenemos tres de los originales también esta tarde con nosotros. Tres de los originales, preséntalo. El señor Cucho Millán. Usted para acá, brazo. La lista original de la Corporación Latina. Señor Johnny. Delgado. Tromborista original de la Corporación Latina. Y yo soy Hernández, timbalero original de... Yo mismo soy timbalero original de la Corporación Latina. ¡Aplausos para ellos! Son los originales. Comenzaron este proyecto hace más de 46 años. Así que, gracias muchachos. Gracias a todos ustedes. Y yo homenaje cóctomo a todos los músicos originales de la Corporación Latina. Especialmente los cantantes originales. El señor Kelo, Melo y Velo. Un aplauso fuerte para ellos. ¡Fuera un aplauso! Muy bien. Pedro, una palabra, director de aquí de la Corporación Latina. Bueno, me siento muy orgulloso. Hola, porque yo sé que Charly Collazo, el profesor Charly Collazo, nos está escuchando. De eso no cabe en luta. Y hay que sentirlo, ¿no? Hola, Quimolor merece. Mi amigo, mi hermano Charly Collazo. Y aquí a los integrantes de la Corporación Latina de aquel entonces. Que fueron los artífices de esta gran orquesta. Donde ellos, pues, se destacaron en una forma increíble. Y hoy aquí, pues, le estamos rindiendo tributos y homenaje a ellos. Y de verdad me siento complacido que Dios me ha dado a vosotros. Un aplauso, por favor. Gracias a la familia de Z93. Yo quiero un aplauso para ellos, fuerte para la gente de Z93. Nos dio la oportunidad de poder traerle a todos ustedes todos estos éxitos. Y toda la música de la Corporación Latina. Que siempre, siempre ha sido de la verdad a todos ustedes. Gracias, familia. Lo tuve a los muchachos. Gracias por el homenaje merecido al profesor Charly Collazo. Y su orquesta, la Corporación Latina. El aplauso es para ustedes. Vienen, que se escuchen. Bueno, pues, vamos entonces a lo que ellos quieren. Y ustedes también. La música de la Corporación. Gente, quiero decir algo también. Y esto lo voy a hacer público aquí en esta tarde. La Z93 le ha dado la oportunidad a todas las orquestas. La salsera de Puerto Rico y aquí del exterior. Esto se ha convertido en algo internacional, cultural, pero a nivel internacional. La Zeta ha homenajeado a todas las orquestas. Nadie ha homenajeado a la Zeta. En este momento yo voy a emplazar a todas las orquestas que están aquí, que han pasado por esta gran tarima, para unirlos y hacerle un homenaje a la Z93. Y a todos sus empleados. Y luego, hay que destacarlo y se lo merece. Y el evento se va a celebrar aquí mismo también en la Casa de la Salsa. Así es que yo espero el respaldo de todos ustedes ese día para rendirle un grandioso homenaje a Zeta 93 y a todos sus empleados. Con el mismo abajo, de verdad. Gracias, gracias a todos. Bueno, el mejor homenaje es que el público nos escucha a través de Zeta 93 y apoya nuestro humilde trabajo. Gracias a nombre de nuestro director Pedro Arroyo, Cacique, Acheros y Ejú. Gracias, lo queremos mucho. Y ahora sí. Señoras y señores, el XXIX Día Nacional de la Salsa presenta La Corporación Latina. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Gracias!